¡Aquinali, basura! ¡Locura es pintadura! ¡Séreo, Jove! ¡Pinucho! ¡Tú eres mentiroso! ¡Esta patria no se vende! ¡Esta patria se defiende! ¡Con al libre no se vende! ¡Con al libre se defiende! ¡Esta lucha no es a uno! ¡Esta lucha es de todos! ¡Esta lucha no será vencido! ¡Jamás será vencido! ¡Jamás será vencido!